Una operación conjunta entre la Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha logrado desarticular un grupo criminal dedicado a la producción y distribución de importantes cantidades de sustancias estupefacientes, principalmente espiz y cocaína que operaban en Madrid y La Rioja. Estamos ante el mayor golpe del año en este tipo de sustancias estupefacientes, sobre todo aquí en La Rioja y en el norte de España. Esta droga de gran pureza, una vez adulterada, se podían haber convertido casi en 450.000 dosis que rondan los 5 millones de euros. Durante la investigación que se inició en agosto del año pasado se han logrado desmantelar dos laboratorios, uno de ellos localizado en Arrubal y el otro en la localidad madrileña de Leganes. Y a partir de ahí lo que se monta es un operativo con la autorización judicial para poder acceder a siete inmuebles ubicados en Autol, en Agoncillo, en Arrubal, en Lardero y en Leganes, Madrid. Se descubre que son dos laboratorios clandestinos que se dedican a la producción masiva de sulfato de anfetamina, que es el SPID, y a la extracción del alcaloide de coca para obtener cocaína. Laboratorios con capacidad para producir al mes una gran cantidad de droga. La idea, este grupo criminal, llegaba a mover mensualmente 150 kilos de droga al mes. Hay que diferenciar, estamos hablando de laboratorio, no cocina, porque muchas veces mencionamos laboratorio a pequeños centros donde se adultera la droga. No, no, aquí no se está adulterando la droga, la coca, en este caso. Lo que se está extrayendo. Una droga que se introducía en el país en estos bidones. El aceite de SPID no se puede consumir, tendría una sobredosis, lo cloridatan, lo sulfatan y lo convierten apto para el consumo. Y esto es lo que realmente se vende. Y es importante por eso, se evita, se rompe la vía de entrada de ese tipo de sustancia, se evita que esto se ponga en el mercado. Como resultado de la operación denominada Kilos Adeba Disney, se han detenido cuatro personas, tres colombianas y una riojana, esta última encargada de cocinar la droga. Tres de ellos se encuentran actualmente en prisión. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. Ellos hicieron tanto la articulate . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.